y bueno muchas gracias a con el farsa ellos que pidieron lo que pudieron y muchas ganas le pusieron y no se pudo y pero a la otra muchas gracias vamos con Sergio vamos con Sergio vamos con Sergio Nando Kevin Kevin Eli Cesar Kimi Celia Un fuerte abrazo para los niños la suya mi nombre es Armando Armando González y venimos de Las Vegas representando a Barça y pues me parece bueno el torneo yo es la primera vez que me dio la oportunidad el coach mayor y hay que echarle muchas ganas para que los niños se motiven y no desanimarse y me gustó el torneo y muchas el club ya tiene como cinco años formados no más que nos faltaron jugadores por la distancia y pues personas que no pudieron venir pero tenemos buen club y para el próximo próxima esperemos que vengan todos y demos mejor pelea sobre todo en la la competitividad ajá la competición a forjar un poquito más de carácter exactamente si tratamos de motivarlos cada día a día que estamos jugando ahí con ellos entrenándolos y echarles ganas me hubiera gustado que vinieran todos porque tenemos más jugadores más con más ganas y no pudieron y representamos y estamos ahí con ellos con los que vengamos y seguimos i